El director de escena, José N., habló por primera vez de la agresión cometida a su hermana, la actriz retirada, Mónica Dossetti, un caso que también es escalofriante solo de ver las imágenes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque yo realmente no le encuentro justificación por ningún lado. Vamos a ver. No puedo decirle cosas de ese tipo porque incurren en las declaraciones que hemos dado. Únicamente ya tiene restricción de 60 días, tenemos entendido. Sí, sí, no me puedo acercar a mi hermana. Me duele más que la gente que cree que la está ayudando, alejándome, pues le está dando en la torre a mi hermana porque era su mejor ayuda, su economía y su sustento. Otra vez está con mi mamá, que ya no puede, tiene 80 años, mi mamá aparece de corazón, usa bastón, usa oxígeno, y otra vez la está cuidando ella, que ya no puede. Nuevamente llamar a la enfermera que le estaba... Mi plan de llevarla conmigo fue que estuviera mejor y que estuviera mejor mi madre. Están en la misma situación y yo quería ayudar, ese es el punto. Tengo una historia que contar, pero la tengo que hacer después de comparecer a la autoridad y dar declaraciones y demás. Cualquier cosa que les diga a ustedes me contradice o me empata con lo dicho allá adentro. Hace cuatro meses vive conmigo, pero hace 14 años que está enferma de esclerosis y a veces le sucede... Mi hermana no trabaja hace 14 años, le sucede una vez al año, a lo mejor le caen algunas regalías de novelas. Hizo hace tanto tiempo novelas que de verdad ya no tiene regalías y cuando le llega alguna, pues no es nada, señor. Acabo de componer su silla eléctrica, le cambié las baterías y costó 6 mil pesos. Eso se pagó de sus regalías que tenía en su cuenta. Ahorita tiene su cuenta vacía y esperábamos nuevas regalías para algo, pero en realidad todo el dinero que se necesita para mi hermana pues sale de entre todos mis hermanas y yo porque soy el único hombre en la casa y todas son mujeres y soy el menor de ellas. Y crecí entre mujeres y las respeto mucho y las reconozco y reconozco el esfuerzo de mi madre, de mis hermanas y de todo el mundo y reconozco que yo soy la persona que más podía ayudar. ¿Reconoce que tal vez fue un error esto que hizo? Es el peor día de mi vida y me pasó una vez. Yo los invito a que lean acerca de las circunstancias que vive un cuidador de enfermos porque normalmente las situaciones se dan con gente de la tercera edad y no con gente con esclerosis. Estaba estresado. Pero tengo días muy malos en general y ese día estaba saturado de problemas de todo tipo. Tengo gastos por todos lados, tengo hijos. Tengo cosas que atender, pago renta, tengo poco trabajo. Ella ya hizo su declaración y se la tomaron en el domicilio porque no está en posibilidad de venir aquí. Y ya declaró y no niego de lo que tiene equivocaciones. Dice que la tiré al suelo y no, pues está en el video cómo fue. Y ella misma lo contradice. No fue en el suelo, fue en la silla, no fue una cuerda, fue un trapo de cocina lo que tenía en la mano porque le estaba justo dando el desayuno. ¿Qué le dijeron en esta primera instancia? Pues que van a seguir las investigaciones y lo que resulte, pues. Y no estoy indispuesto a lo que resulte. Tengo mis consecuencias de mis actos. Si me quisiera ir a dar la punga, me hubiera dado. Yo recibí a los señores durante la madrugada. Abrieron la casa, entraron, la encontraron acostada, durmiendo, le hicieron las preguntas que quisieron, entraron a mi casa, esculcaron todo, abrieron los cajones, buscaron si tengo drogas, armas, demás. Una persona que fuma y de vez en cuando toma cerveza. Y nada más. Qué horror. Por otro lado, José N. confirmó que buscó ayuda profesional y en un momento de desesperación llegó a pensar en terminar con todo. Escuchen. Comentaba que está tomando terapia. ¿En qué consiste esta terapia? Estoy viendo a una psicóloga porque, pues, la violencia no es buena. No es algo que si te encuentras y te reconoces que pasaste por ahí, quieras quedarte y estar. No soy una persona violenta, pueden preguntarle a la gente que me conoce. Soy enojón, soy estricto. He hecho muchas telenovelas y soy estricto, soy exigente y demás, pero no me la vivo pegándole a nadie, señor. Me rebasaron ese día los problemas. Me rebasaron los insultos que a veces hacen los enfermos porque, pues, en su condición no tienen mundo. En su condición nada les viene. ¿Después de eso le pidió perdón? ¿O cómo fue el...? Tras dos horas le pedí perdón y lloramos como niños. Somos hermanos, nos queremos desde chiquitos. Trabajamos juntos en la televisión tantas veces. Estaba hundido. No sé si me puse así por estar tomando un ansiolítico. No tengo justificación. Es indefendible mi actitud en el video. ¿Pasó por su mente quitarle la vida a su hermano? No. Pasó por mi mente quitarme la yo todo el tiempo. Y no por esto, decía antes. Y por eso estoy en tratamiento, porque... Porque no me va bien. ¿También está tomando algún tipo de terapia justo para, pues, a su ánimo que sea mejor, que no sea a lo mejor agresivo con la vida por la enfermedad que pasa? Poco a poco he estado cambiando. Estaba muy indispuesta porque exactamente no estaba en tratamientos. Sus tratamientos para esclerosis se los suspendieron en neurología a los nueve años de haberla tratado. Porque, pues, le van dando lugar a nuevas posibilidades y se van encontrando que a través del tiempo no hay progresos o está en decadencia. Entonces, pues, al final acaban diciendo llévenla a su casa porque no hay más que hacer. Son muy costosos los tratamientos y medicinas para esclerosis. Muy costosos. Porque no es que sea mentira. Estoy en el video, soy yo el que habla y dice. Solo habría que preguntar qué lleva una persona a hacer eso. ¿Qué te lleva a hacer eso cuando quieres tanto a alguien, cuando tu principio fue ayudar? Sentimientos confrontados. Miren, hace 14 años, en efecto, que es diagnosticada la actriz Mónica Dossetti con esta, pues, crónico degenerativa enfermedad. Ella gozaba desde entonces y hasta hace poco de la llamada exclusividad en la empresa para la cual trabajó durante los mejores años de su vida laboral. Esta exclusividad, según me cuentan personas muy cercanas, terminó hace tiempo. Y las regalías han sido su único sustento. Que son muy pocas. Que son muy pocas. En efecto, las imágenes que nosotros vemos la semana pasada nos simbran, nos indignan, nos hierve la sangre cuando vemos estas imágenes y vemos y exigimos a la autoridad que responda, que reacciona, que reaccione, que separe al hermano, al agresor, al cuidador agresor de su hermana. Estas palabras que da ahora Pepe Dossetti, hermano, cuidador y agresor de Mónica Dossetti, nos están invitando a reflexionar, no solamente a reaccionar, como lo haríamos todos al ver a una persona agrediendo, tratando de estrangular a una mujer en posición de vulnerabilidad, sino también a entender el porqué. Sin embargo, serán las autoridades, más que la opinión pública, quienes determinen quién es realmente José Dossetti. ¿Y si un cuidador en situación de crisis o un agresor que debe purgar un tema legal? Creo que no hay necesidad de que la sangre llegue al río cuando se puede hacer las cosas con tiempo. Si el señor no está en posibilidades de cuidar a su hermana, levantar la mano y decir, no puedo, no quiero, o sea, ¿para qué llegar a este extremo? Porque la verdad, esto pudo haber pasado a mayores. Entonces, afortunadamente, la ley tiene que tomar acciones y reaccionar. Sí, pero con el decir, híjole, estoy arrepentido... La realidad es que lo vemos desde afuera. O sea, para nosotros es muy fácil hacer un comentario y decir, oiga, no es que ese señor tendría que estar en la cárcel, es tentativa de homicidio, no sé cómo todavía puede estar en entrevistas, yendo a programas a hablar del caso. Creo que lo vemos desde afuera. Lo que sí aquí es lo importante es que el señor ya aceptó que tiene un problema, ya aceptó que tiene que tratarse, ya aceptó que no puede quedarse al cuidado de una persona tan vulnerable. Y que seguramente como estos hay miles de casos, que son personas de la tercera edad que son abusadas por sus cuidadores, incluso hasta los pequeños. Aquí lo importante es la salud de Mónica Dossetti, aquí lo importante es que haya alguien que se acerque y que se haga responsable de su cuidado, ya sabemos perfectamente que el hermano... Y que reciba el apoyo para los tratamientos también. Mónica Dossetti, que reciba el apoyo para los tratamientos. Claro, claro, la ayuda, el apoyo. Es una mujer que no puede estar sola, que necesita ayuda casi para todo, ¿no? Casi para todo. Entonces ojalá que haya alguien que se sume y que este señor sí es urgente, que necesita ayuda, porque no es justificación el hecho de que es que el cuidador también se cansa, sí, perdón. Pero entonces si no estás en la disposición de hacerlo, mejor no lo hagas, aunque sea tu hermana. Claro, no. Este es un caso muy complejo que las autoridades tendrán que determinar y no ir solamente por lo mediático, porque esto se volvió mediático, sino que la integridad de la víctima y la situación de toda la familia tenga una observación, no solamente de momento.